Y seguimos con los anteojos, miren que lindo, este es justo para esta indumentaria, en Animal Print de Centro Optico Cañada Me encantó, hermoso, las chicas tienen el modelo justo, siempre le pedís y te dan el modelo exacto, mirá lo que es este modelo, me encantó Y este en color, violento, más salmón, divino, coral, más que salmón, Centro Optico Cañada, por supuesto, como cada semana ¡Gracias!